Vaya, comienza el juego, chale comienza Chicas, chicas, calienten el juego, vamos Así es, así es, rápido, rápido, rápido Casi Ah, ah A la chiquilín, chiquilín Ah, no, muy poquito, muy poquito Muy poquito, muy poquito Ah, ah Chiquilín, chiquilín, pegue, pegue, chiquilín Agárrele bien Ay, chiquilín Ay, muy suave, muy suave Ah, sí, así, así Ah, sí, así, así, así Ay, así, así Chiquilín, 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 chiquilín Ah, sí, así es Ah Uy, uy, uy Chiquilín, doble, chiquilín sin límites como picatito y 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